Una serie de cuadros y bordados con temáticas mapuche, de Valparaíso y de los pueblos indígenas forman parte de la muestra porteño indígena que se exhibe en la sala de exposición de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Viña del Mar. La artista de la muestra es María Cecilia Nahuelquín, quien ha desarrollado la artesanía, el trabajo plástico y el bordado, trabajos en los cuales destaca su pasión por mantener la tradición indígena y mapuche. María Cecilia ha sido premiada en diferentes ocasiones y actualmente trabaja en la difusión de la cultura mapuche. La exposición podrá ser vista en la Dirección Cultural de la Universidad Viña del Mar, ubicada en Aguasanta 110. Durante todo el mes de julio, la entrada es liberada. Esta mujer es poeta, es artista plástica y, por supuesto, asesora de cuentacuentos y otras actividades. Esta es un estatus, digamos, artístico muy reconocido en la región. Por lo tanto, invitamos a todos que vengan, está gratuita, ¿cierto? Y aquí se van a encontrar con una obra maravillosa de esta artista. Gracias. Gracias.